Con la participación de más de 300 estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, se realizó la inauguración de las actividades de la Exposciencias Pacífico 2018 en Mazatlán, evento en el que se realiza la exposición de proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por los estudiantes de más de 40 instituciones educativas de Sinaloa. El evento es organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y TESUS Mazatlán. Así lo informó Gerardo López del Río, Coordinador General de Exposciencias Pacífico y TESUS 2018. Estamos hablando de 380 jóvenes que van a ser evaluados por 100 científicos que van a estar ahora y mañana visitándolos para levantar la evaluación. ¿Aquí en Mazatlán cuántos participan? De aquí tenemos 32 proyectos, aquí locales. Son del área de salud, del área agropecuaria, del área agrícola, del área ganadera. Tenemos unos de ciencias forenses y los que más destacan son del área de la salud, en particular de rehabilitación física y neurológica. En el desarrollo de la exposiencia, estudiantes dieron a conocer sus habilidades científicas y tecnológicas con la exposición de proyectos creativos, donde además de demostrar sus conocimientos, representaron su talento académico en la investigación. Como es que los cangrejos buscan su pareja, ellos con sus quelas, como es muy grande y su pincita, cuando están peleando contra otro cangrejo es como si estuvieran tocando el violín, entonces el que tenga la que la más grande es el que gana. Los proyectos que se seleccionarán como ganadores podrán tener la oportunidad de pasar a la siguiente etapa. Tenemos 25 acreditaciones, de estos 108, el viernes vamos a dar con ser 25 acreditaciones para un nacional, que es una siguiente etapa, esta va a ser en Michoacán. Pero también tenemos para la región pacífico dos acreditaciones para irse directamente a un internacional, que va a ser en Arabia Saudita, en el mes de enero del 2019. Gerardo López del Río, director general de ITESUS, lamentó que eventos donde se desarrolla la creatividad y el talento en la ciencia y la tecnología, no tienen el suficiente apoyo por parte de las autoridades, por lo que es importante que se asignen más recursos para el desarrollo de proyectos de jóvenes y niños con alta capacidad para crear e innovar nuevos productos, aplicando los avances científicos y tecnológicos. La exposición de proyectos se realiza en el Muro de la Expresión de la Gran Plaza. Con imágenes edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.